Este martes 10 de diciembre vence el plazo para que los grupos significativos de ciudadanos que estén interesados en inscribir candidatos presenten las firmas requeridas para participar en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República que se realizarán el 25 de mayo de 2014. La ley 1475 tiene establecido que aquellos agrupaciones políticas que no tienen personería jurídica pueden participar en las elecciones inscribiéndose como un grupo significativo de ciudadanos y para ello deben recoger un cierto número de firmas. De acuerdo con el calendario electoral establecido para la elección de presidente y vicepresidente del próximo año el periodo de inscripción de candidatos es del 25 de enero al 7 de marzo de 2014.